muy estimados amigos salve maría les saluda el padre mauricio galarza de los heraldos del evangelio caballeros de la virgen continuamos con uno de los sueños de don bosco que ocurrió en el 11 de febrero de 1871 si bien es cierto las fechas son como que un poquito pasadas pero lo que don bosco sueña es aplicable para todas las generaciones hasta el fin del mundo me parece es un sueño que él tuvo respecto de una visita que hizo a un colegio en un lugar llamado lanzo él describe así este sueño al llegar a la placilla que hay delante de la iglesia vi un monstruo verdaderamente horrible sus ojos eran saltones y brillantes el hocico grueso y chato la boca grande el mentón puntiagudo las orejas semejantes a la de los perros con dos cuernos como la de un macho cabrío que le sobresalían de la cabeza este animal reía y bromeaba con algunos de sus compañeros que saltaban de acá para allá le pregunté asustado qué haces tú aquí monstruo infernal él contestó me divierto no sé qué hacer cómo dijo don bosco no sabes qué hacer entonces has determinado ya dejar en paz a mis queridos hijos respondió no es necesario que me ocupe de ellos pues tengo dentro del colegio a unos amigos que hacen mis veces estupendamente ellos me reemplazan una selección de alumnos que se han alistado y se mantienen fieles a mi servicio don bosco respondió mientes padre de la mentira tantas prácticas de piedad tantas lecturas meditaciones confesiones que he hecho con estos jóvenes ahí el monstruo me miró con una sonrisa sarcástica y haciéndome señas de que le siguiese me condujo a la sacristía y me señaló al director que estaba confesando ves me dijo algunos son mis enemigos pero muchos me sirven también aquí y son los que me prometen y no cumplen se confiesan siempre de las mismas cosas y yo me gozo de sus confesiones después me llevó a un dormitorio y me hizo observar a algunos que fingiéndose enfermos procuraban no ir a la iglesia después me señaló a uno diciendo este estuvo ya en punto de muerte y ahí hizo mil promesas al creador pero cuánto peor es ahora que antes empeoró mucho ahí me condujo después a otros lugares de la casa y me hizo ver cosas que me parecían imposibles y que no les quiero escribir y que les diré de palabra entonces me llevó al patio y seguidamente con sus compañeros que estaban delante de la iglesia y le pregunté qué es lo que te presta un mejor servicio entre estos jóvenes el monstruo respondió las conversaciones las conversaciones las conversaciones todo viene de ahí cada palabra es una semilla que produce maravillosos frutos para mí ahí don bosco preguntó quiénes son tus mayores enemigos el monstruo respondió los que frecuentan la comunión don bosco preguntó qué es lo que te produce mayor disgusto respondió el monstruo dos cosas la devoción a maría y al llegar aquí cayó como si no quisiese seguir hablando don bosco continuó cuál es la segunda entonces no pudo disimular su turbación adquirió las apariencias de un perro de un gato de un oso de un lobo unas veces tenía tres cuernos otras cinco otras diez tres cabezas cinco siete y esto casi al mismo tiempo yo temblaba y el monstruo quería huir yo quería hacerle hablar hasta que le dije quiero que me digas qué es lo que más temes de todo cuanto se hace aquí y esto te lo ordeno en nombre de Dios creador tu señor al cual todos debemos obedecer al oír esto tanto él como sus compañeros se contorcieron mil veces adoptaron unas formas que no querría verlos más en la vida después comenzaron a gritar haciendo un ruido horrible terminando con estas palabras lo que mayor mal nos proporciona lo que tememos más que nada es la observancia de los propósitos que se hacen en la confesión estas palabras fueron dichas en medio de gritos tan espantosos y tan penetrantes que todos aquellos monstruos desaparecieron como rayos y yo me encontré en mi habitación sentado junto a mi mesa de trabajo aquí termina el sueño de Don Bosco vimos varios aspectos uno que nos llama la atención y que fue motivo de una meditación que hicimos hace pocos días es de las personas que se confiesan continuamente de sus pecados ojo que nuestro Señor dijo perdonarás setenta veces siete así se refirió a los apóstoles pero aquí ocurre que hay un detalle que una cosa es las personas que se confiesan con dolor de sus pecados muchas veces el mismo pecado y continuamente y otra es el que asimismo comete los mismos pecados pero va a confesarse en este caso con un ambiente religioso como el de Don Bosco de un colegio que era regentado por él de muchachos que todos tenían prácticamente el ánimo de confesarse pero algunos los hacen así por querer verse para que los vean bien y ahí van sin dolor de los pecados continuamente los mismos pecados sí pero sin dolor otra cosa es el que confiesa los mismos pecados pero adolorido es distinto porque a ese sí Dios le atiende y le perdona continuamente también vemos otro aspecto que es como al demonio le duele que se hagan firmes propósitos después de la confesión ¿qué es el firme propósito? es hacer una táctica de guerra para no volver a caer en los mismos pecados por ejemplo si yo por desgracia caigo continuamente en las malas miradas en internet o en películas videos lo que sea ¿cuál es mi firme propósito? es tratar de evitar continuamente constantemente esas miradas ahí hay dos factores uno el celular que siempre lo cargamos muchas veces y que tiene acceso a internet y otro es el yo pasar muy perezoso ahí las dos cosas se unen y nos destrozan con el pecado ahí el demonio aprovecha usemos el celular lo mínimo posible lo indispensable cuando uno lo usa sin motivo sin una una causa seria sin un propósito serio para un fin serio ahí viene la pereza y empezamos a mirar a mirar nos recreamos un poco de nuevo tal vez no queremos cometer el pecado pero la pereza el no estar haciendo mucha cosa produce en mí una debilidad del alma ahí viene la tentación en la imaginación y ahí caigo ¿qué hay que hacer ahí? pasar muy ocupado y escaparse de las ocasiones de las ocasiones del pecado cuidado con las familias que tienen internet en los dormitorios individuales es decir los hijos tienen internet cuidado cuidado eso es un peligro un peligro darles a los hijos celulares con internet cuidado cuidado mismo entre adultos ya es un riesgo grandísimo peor entre jóvenes en todo caso ¿cuál es mi firme propósito? es el de yo combatir esto hacer una táctica de guerra como les decía para pasar muy ocupado y usar lo menos posible el celular con internet solo usarlo cuando es estrictamente necesario y aquí tenemos una vez más que el demonio dice que tiene un terror a la devoción a la Santísima Virgen María Santísima aplasta la cabeza de la serpiente por esa razón cuando tengamos tentaciones basta pronunciar el nombre de María el demonio sale espantado e inclusive San Alfonso María de Ligorio que hemos citado tantas veces él dice que él asegura que aquellos que le invocan a la Virgen en el momento de la tentación no caen en el pecado entonces tengámosle mucho amor a Nuestra Señora y mucha vigilancia que en cualquier momento podemos resbalar vamos a darles la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora Abogada Nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo así sea Muy buenas noches con María Salve María